Bueno, buenas tardes. Es un placer recibir la información, la invitación, ¿cierto? Para este hospital digital, en representación de mis colegas, ¿cierto? Natalia Flores, Rodrigo Tobar, fonoaudiólogo, Belén Briseño, fonoaudióloga, Natalia Flores, que es la enfermera, y yo, Félix Vidal, quinesiólogo. Nosotros es un orgullo, ¿cierto? Trabajar y aportar para esta pandemia, ¿cierto? Este momento tan impresionante que estamos viviendo, con esta guía que les queremos entregar de recomendaciones para el manejo y cuidado de la tracheostomía en pacientes con o con sospecha de infección por SARS-CoV-2. Esta guía, entonces, tiene el objetivo de orientar a los equipos de intensivo de Chile en el actuar del manejo y el cuidado de estas personas contagiadas y que requieren de la implementación de la tracheostomía o que ya tienen una tracheostomía instalada bajo un enfoque, como lo hemos hecho siempre en la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, desde un modelo de trabajo interdisciplinario. Entonces, esta tracheostomía, que en la ilustración vemos que hay una tracheostomía quirúrgica, ¿cierto? Que ya se ha discutido anteriormente, que la percutánea es la que se está realizando y la que tiene mejores resultados en el contexto de pandemia, es la que nos permite, entonces, al paciente recuperarse un poco más pronto. Lo despierta más pronto, lo permite participar, ¿cierto? Esto permite incluso sacar de la UCI y, como hemos visto estos días anteriores, podría incluso favorecer la salida del ventilador mecánico. Ya se decía ayer, hoy día ya han aumentado los casos nuevos en un 60%. Probablemente, tal vez, tememos, ¿cierto? Esperamos que no pase, pero pudiésemos tener un conflicto con los ventiladores disponibles. Y esta tracheostomía nos podría permitir la salida antes, nos podría permitir el destete o el winning del ventilador mecánico a través de estos conceptos. Reduce el espacio muerto, ¿cierto? Es mucho más fácil respirar a través de la tracheostomía que a través de la vía aérea fisiológica, menor resistencia a la vía aérea y menos espacio, disminución del trabajo respiratorio, un mejor manejo de las secreciones, un menor riesgo de obstrucción de la vía aérea artificial en comparación con el tubo orotraqueal, un mayor confort con el paciente. Este paciente, ustedes sabrán, puede conversar e incluso comer, comunicarse. Requiere una menor necesidad de sedación, ¿cierto? Y tener una mejor función glótica con menor riesgo de aspiración, ¿cierto? Esto disminuyendo las posibilidades de injuria glótica. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer como equipo interdisciplinario directamente es, primero, garantizar la minimización del riesgo de aerosolización para los trabajadores de la salud y para los otros pacientes también, pero al mismo tiempo, entregar a este paciente la mejor atención y ser protagonistas de su recuperación. Entonces, tenemos un paciente con tracheostomía que requiere algunas medidas particulares, pero a la cual el equipo interdisciplinario también se deberá ver infectado y deberá realizar algunos procedimientos relacionados a esta tracheostomía. Cambio de filtro, cambio de cánula, curación, ¿cierto? Y también la implementación de estrategias de comunicación y, ojalá, la pronta y segura decanulación. Entonces, en esta guía nosotros establecemos algunas recomendaciones generales. Por ejemplo, primero que todo, el correcto uso de los elementos de protección personal, que ojalá sea supervisado por otro colega o por otro miembro del equipo. Mantener el CAF o el balón de neumotapanamiento insuflado entre 30 y 32 centímetros de agua cuando la tracheostomía ya está instalada con un tiempo superior a 24 horas. El uso de sistemas de aspiración cerrada, ¿cierto? Que nos va a permitir, al mismo tiempo, minimizar las desconexiones del circuito. Y lo que yo les voy a hablar primeramente, que va a ser la aseguración, el asegurar el filtro del aire expirado hacia el ambiente. ¿Cómo hacemos este filtrado del aire hacia el ambiente? Es una recomendación que se aplica para todos los equipos de unidad de pacientes críticos, ¿cierto? Los equipos que tenemos como, en los cuales tenemos que leer el manual, debemos saber bien cuáles son las características para después volver a ocuparlos. Entonces, tenemos tres principales tipos de filtro disponible. Uno sería el HEMF, ¿cierto? El que ustedes ven ahí a la izquierda. El cual tiene la condición de HME, intercambiador de humedad y calor, pero que se le agrega, y que es muy importante que lo tengan ustedes presentes, el filtro. Es un filtro bacteriano viral que al mismo tiempo logra hacer este intercambiador intercambio de humedad y calor, asegurando la humedificación del paciente. Por el contrario, tenemos este filtro del HME solamente, que no cuenta con la letra F, que no es un filtro, y el cual solamente realiza el intercambio de humedad y calor. Debemos sumamente estar claros en determinar cuál es el equipo que disponemos, cuál es el material que habíamos de utilizar, y cuáles son sus características. Y el último tipo sería el filtro EPA, ¿cierto? Esto, por las palabras en inglés, de alta eficiencia de partículas aéreas, ¿cierto? Se prefiere un filtro EPA de H12 hacia arriba, que puedan tener esta característica de filtraje bacteriano viral. Entonces, al poder analizar bien los materiales, podemos determinar cuál va a ser la forma de filtrado y de humedificación que tendremos en nuestros pacientes con tragiostomía en este caso. Acá vemos, entonces, un filtrado de aire expirado en un circuito monorama con una humedificación pasiva. Aquí vemos cómo el HMF va a ser el que va a lograr el filtro del aire expirado y al mismo tiempo va a asegurar la humedificación de esta vía aérea inferior del paciente. Se fijan, tenemos solamente un filtro HME, HMF, a la salida de la tragiostomía, que eso nos asegure que el aire filtrado al ambiente es seguro para el personal de la salud y para los otros pacientes. Acá tenemos un filtro con un HME, pero que se le agrega un filtro EPA a la entrada del ventilador. Esto va a ser también para asegurar aún más la salida del aire y también para permitir que el ventilador se mantenga indemne de contaminación. Este filtro EPA puede estar afuera, lo podemos incorporar nosotros al final de la vía expiratoria, o puede estar incorporado dentro del ventilador mecánico, como sería esta imagen que está acá. Ahí tenemos el filtro EPA dentro del ventilador mecánico, aquí tenemos el filtro EPA fuera del ventilador mecánico y acá con una humedificación activa. Ciertos pacientes, sobre todo a nivel consciente, están acostumbrados a la humedificación activa, la humedificación activa presenta algunas ventajas sobre la humedificación pasiva. Nuestra recomendación es iniciar con una humedificación pasiva de los pacientes que recién se periquiostomizan y en consideraciones particulares implementar esta humedificación activa. Si yo tengo humedificación activa, debo retirar el filtro HME-F o HME, ya que se va a condensar, colapsar y va a aumentar demasiado la resistencia. Usamos o humedificación activa o humedificación pasiva. Activa el dibujo que estamos viendo acá en un circuito de doble rama. Un paciente crónico o incluso un sistema que nos permitiría desocupar ventiladores pesados para utilizar algunos otros más livianos, nosotros en el hospital tenemos algunos ventiladores particulares, que son de menor tamaño y que pudiesen permitir la ventilación de monorama. Debemos tener precaución con esta ventilación de monorama, ya que incluye un puerto expiratorio para la salida del CO2 del paciente, que requiere ser filtrado antes de salir al ambiente. Entonces tenemos acá una utilización de circuito monorama, con una humedificación pasiva, en la cual el aire pasa por el filtro y luego al puerto exhalatorio, puerto expiratorio o portal de fuga, también que se llama, entregando el aire al ambiente. Este circuito de acá es una humedificación activa, también de monorama, vemos acá cómo está la cámara calefactora, la cámara de calefacción, y tenemos de nuevo el aire expirado, en el cual dijimos recién que debíamos retirar los filtros HME, si estábamos con una humedificación activa, pero requerimos la instalación de un filtro EPA antes de la salida al ambiente. Esto va a ser para proteger al personal de salud y a los otros pacientes, y un filtro EPA que pudiese estar protegiendo al ventilador. Este paciente con monorama y con este portal exhalatorio, es un paciente que está más despierto y que ya se acerca más a la salida del ventilador mecánico, como sería nuestro siguiente paciente, nuestra siguiente persona, que utilizaría este tipo de filtros, ¿cierto? Estos son filtros para una traqueostomía, que está sin la utilización de ventilación mecánica, pero que queremos destacar que están mal llamados filtros, ya que no filtran, son solamente HME, son solamente intercambiadores de humedad y de calor. Por lo tanto, nuestro paciente que utilizaba este sistema no lo debería utilizar ahora, debería utilizar un HMEF completo, ¿cierto? Del mismo que se utiliza en ventilación mecánica invasiva, o la utilización idealmente de algún filtro HMEF que sea al mismo tiempo filtro, de los cuales hasta actualidad no disponemos en nuestro país. Tenemos, sí, bastante stock de estos filtros HMEF, los cuales tienen la desventaja de que nos va a aumentar el espacio muerto y la resistencia en nuestro paciente, ¿cierto? El paciente deberá movilizar una cantidad mayor de volumen, 50 ml aproximadamente, con una resistencia, las cuales, según lo que hemos visto en la clínica, no afecta mayoritariamente la mecánica ventilatoria, pero sí nos indica a nosotros, como personal de salud, que si tenemos alguno de estos dispositivos puestos, debemos estar pesquisando signos de dificultad respiratoria, tales como taquinea, uso de másculatura accesoria, desaturación, disconfort del paciente. Debemos estar seguros primero que filtramos el aire de este paciente, pero que no estamos generando ningún daño mayor a él mismo. Bueno, para continuar, partimos con las recomendaciones para la atención del paciente post-raciostomizado inmediato. En este caso lo dividimos de la siguiente forma para hacerlo un poco más entendible en relación a los insumos necesarios que se van a utilizar en este momento. Lo que necesitaremos, tanto como insumos como equipos, es el ventilador mecánico invasivo, las conexiones de este ventilador mecánico, el filtro intercambiador calor-humedad, que es lo que hablaba Félix, la HMF, y la sonda de aspiración cerrada de traquiostomía. Hago énfasis en esto porque existen dos tipos de sonda de aspiración cerrada. Sin embargo, una es para tubo endotraqueal y la otra para traquiostomía, y la única diferencia básicamente es la longitud de esta sonda. Ahora, el procedimiento en sí, lo que se recomienda es preparar el ventilador mecánico en una sala distinta a la del paciente a traquiostomizar para llegar y entrarlo de forma de tenerlo preparado y listo para la conexión. Posteriormente, realizar el cambio de ventilador mecánico y, si se utiliza resucitador manual, incluir un filtro HMF que vaya entre el cabezal del resucitador y la traquiostomía en sí. Otra cosa importante es sellar la vía aérea con un CAF presurizado entre 26 a 30 centímetros de agua, esto idealmente en las primeras 12 a 24 horas, ya que al haber manipulado la vía aérea con este procedimiento puede dematizar un poco la zona. Por lo tanto, la presión que se necesite inicialmente para sellar la vía aérea de forma adecuada va a ser menor que a posterior. Luego de esto, la reconexión y posteriormente el encendido del ventilador mecánico y algo muy importante en relación a las conexiones es poder asegurarlas de forma confiable para que en general evitar alguna desconexión accidental, aumentando el riesgo de generar aerosoles y que nosotros podamos estar en contacto con ellos. Luego, teniendo todo nuestro instrumental dentro de la unidad, la idea es dejarlo en una bolsa plástica y alguien deberá tener que recepcionarlo finalmente en una segunda bolsa plástica, lo mismo es para el desecho biológico. En relación a los EPP, el personal va a tener que retirarlo de forma segura y según norma. Esto es importante porque el momento crítico, más que la instalación de los elementos de protección personal, es en relación a la retirada donde corremos mayor riesgo en contaminarnos nosotros mismos. Ahora, si tenemos un paciente hipersecretor, lo que podemos hacer es, bueno, lo que se recomienda es la administración de N-Cetilcisteína, 600 miligramos cada 12. Esto, más que nada, porque la N-Cetilcisteína lo que hace es, tiene una acción mucolítica, por lo tanto, va a disminuir las secreciones en el paciente. Ahora pasamos a otro punto importante que es la atención del paciente no colaborador, es decir, paciente sedado, que está con trachistomía y que está además en ventilación mecánica invasiva. En este punto, se recomienda, bueno, al igual que en los anteriores y como dijo hace un momento atrás Félix, es utilizar filtros intercambiadores de calor-humedad, siempre HMF, por la razón que nos comentó hace un momento atrás. Lo otro es que se recomienda la utilización siempre de sistemas de aspiración cerrados, con la idea de disminuir al mínimo las desconexiones del ventilador mecánico, para así disminuir al mínimo el riesgo de contacto entre los aerosoles que se pueda en general y nosotros. En relación al cambio de filtro de tracheostomía, hay varios puntos importantes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reunir todos los materiales necesarios, asegurando la disposición y el correcto uso de los EPPs. Importante además es realizar la succión de secreciones si es necesario, además de un adecuado aseo de cavidades. En la foto se muestra un medidor de presión de CAF, donde lo que se recomienda es chequear siempre la presión del CAF previo al procedimiento, y si es que requiere alguna modificación, realizarla en el momento. Evaluar además siempre la estabilidad clínica del paciente, si el paciente está comprometido de la parte ventilatoria, siempre si comienza con taquicnea, taquicardia, desaturación, postergar el procedimiento hasta cuando el paciente se estabilice. Posterior a esto es seleccionar la pausa del ventilador, o en algunos aparece como stand-by, donde posteriormente uno va a retirar el filtro antiguo y se reemplaza por uno nuevo. Y finalmente iniciar la ventilación del paciente. Ahora, siempre lo importante, y que no es menos importante señalar, es que terminado el procedimiento siempre se debe realizar la evaluación del paciente. Siempre, en ventilación. Pasamos ahora a otro punto, paciente ventilado, pero colaborador, es decir, con sedación superficial o sin sedación. En el cambio de filtro, se repiten los pasos de la atención del paciente no colaborador, pero acá hay unas variaciones, porque al paciente al estar despierto, podemos solicitarle realizar una pausa inspiratoria. Es decir, diciéndole que aguante la respiración. Posterior a esto, se selecciona la pausa del ventilador mecánico o stand-by, se retira el filtro utilizado y se reemplaza por uno nuevo, y para posterior iniciar la ventilación del paciente. Ahora, esta diapositiva hace mucha referencia a lo que decía Félix hace un momento atrás. Se muestran los dos filtros, en realidad el blanco que mencionaba Félix no es un filtro, es solamente el intercambiador humedad, y el que se muestra hacia el lado derecho de la diapositiva, que es el verde, es el HMF, que en realidad es el que todos conocemos. Se recomienda este filtro HMF similar al usado en la ventilación mecánica, si es que se dispone uno de traqueostomía, pero en general en nuestro país no contamos con ese insumo, así es que tenemos que optar por el que habitualmente tenemos en nuestra unidad. Y en este momento el paciente puede aumentar un poco más el trabajo respiratorio, por lo tanto lo que se sugiere en caso de estar disponible es hacer uso de capnografía. En caso de que ustedes ven que el paciente comienza con deterioro, lo que se puede hacer, y piensan que puede deberse a la retención de CO2, lo que se sugiere en caso de no tener capnografía es tomar gases arteriales. Ahora, lo importante es siempre evaluar la tolerancia del paciente al filtro, al HMF. Lo que mencionaba Félix es lo correcto, taquimnea, presencia de taquicardia, utilización de musculatura accesoria y alteración de otros parámetros ventilatorios y hemodinámicos que nos indiquen que el paciente está cansándose. Así que todos estos puntos son muy importantes a evaluar. Ahora, este es un tema que va a ver Rodrigo a posterior, pero cuando el weaning está en proceso de consolidación es importante evaluar la dilución, las posibilidades de filtración del CAP y los mecanismos de tos fisiológica. En este mismo paciente, para realizar el cambio de filtro, siempre asegurar el correcto uso de elementos de protección personal, como ya lo veníamos diciendo hace un momento atrás. Importante es asegurar la presión del CAP, realizar la medición y si está en rango fuera de lo normal, digamos que nuestra recomendación va entre 30 a 32 centímetros de agua, es realizar una medición y corregirlo. Ahora, importante además es realizar la asociación de secreciones a través del sistema cerrado, importante además es evaluar al paciente la parte respiratoria hemodinámica y finalmente pedirle por favor que hacer una pausa inspiratoria, digamos, diciéndole que aguante la respiración. Ahora, ya finalizando un poco el tema de los cuidados, en relación al cambio de endocánula, lo que vamos a necesitar siempre es nuestra endocánula, nuestro filtro HMF y nuestra sonda de aspiración cerrada de traqueotomía. Este procedimiento siempre tiene que ser programado, la idea es no llegar a una urgencia. Lo que se recomienda para evitar abrir el circuito de forma reiterada y exponernos un poco más a los aerosoles, es el cambio cada cinco días. Además, es importante evaluar las características de las secreciones, si son abundantes, si son hemáticas, un sinfín de características, y siempre mantener idealmente una endocánula en la unidad del paciente para en caso de alguna urgencia tenerla a disposición inmediata. Y lo otro importante es observar la gráfica ventilatoria. ¿Por qué hacer hincapié en esto? Porque nosotros, como ya les comentaba, la idea no es abrir tanto el circuito ventilatorio, por lo tanto, no vamos a estar revisando la endocánula cada cierto tiempo. En esta diapositiva aparecen las curvas de flujo-tiempo en un ventilador mecánico invasivo. El primer gráfico muestra la modalidad presión-control, el segundo la modalidad volumen-control, y en el tercero muestra una curva muy característica de obstrucción, donde aparecen unas espigas, que si bien se muestran en esta parte, tenemos además un encajonamiento en la parte expiratoria, y, como bien dice ahí, la curva es característica de una vía aérea obstruida. Ahora, en pacientes sedados, la idea es no generar tos, por lo tanto, hay que evaluar realmente si necesitamos administrar más sedación o si requerimos administrar bloqueo neuromuscular. En pacientes sedados, pero de forma superficial o francamente despierto, lo que se recomienda es la aplicación de spray de lidocarina tópico en la orofaringe para disminuir el reflejo de tos igualmente. Siempre importante preoxigenar con FIO2 al 100% por dos minutos y mantener la presurización del CAF en 32 centímetros de agua. En el caso de que el paciente está ventilado, se comienza con una pausa expiratoria del ventilador, dejar el ventilador en stand-by o en espera, desconectar el circuito en I, ocluir rápidamente la I del circuito, realizar el cambio de endocánula, reconectar del ventilador e iniciar la ventilación inmediatamente. Finalmente, asegurando las conexiones, por lo que hablábamos anteriormente, y reevaluar al paciente. Esta diapositiva es más que nada para recordar los pasos para abrir el circuito de ventilador mecánico de forma segura tanto para paciente ventilado como para paciente traquestomizado como con tubo orotraquial. Manteniendo la preoxigenación con FIO2 al 100% por dos minutos, hay que tener una rigurosa permeabilización de la vía aérea, revisar la presión del CAF, ya lo habíamos visto, evaluar la posibilidad o el requerimiento de premedicar a nuestro paciente para disminuir el reflejo de tos por persona sedada, necesidad de sedación o bloqueo neuromuscular y paciente con sedación superficial o vigil, evaluar el spray de liocaína. Y finalmente, la curación de la traqueostomía, donde vamos a necesitar los insumos habituales. En realidad, estas recomendaciones no van dirigidas específicamente a qué insumos utilizar, sino que regirse por el protocolo según la unidad de cada uno. Desde el punto de vista de la mirada fono-biológica, los abordajes que podemos empezar a realizar en los pacientes traquetomizados pueden ser bastante tempranos. Y tenemos bastantes tipos de abordajes dentro del que encontramos, por ejemplo, puede ser el preventivo, que puede ser realizado en aquellos usuarios con traquetomía que no son cooperadores, no necesariamente tienen que estar conscientes ni vigiles. Este es un paciente que claramente no es cooperador y se pueden hacer ciertas acciones que son primordiales para mantener la funcionalidad de la vía aérea y prevenir cualquier tipo de consecuencias fisiológicas, estructurales que están asociadas, ¿no es cierto?, a la permanencia de la traquetomía, asociadas al ventilador mecánico y también a la historia o al tiempo de tubo endotraqueal. Dentro de las acciones a realizar desde el punto de vista preventivo, ¿no es cierto?, y de forma temprana, debiese estar relacionado con todo lo que tiene que ver con el manejo postural global del paciente que tiene que estar en sintonía con el equilibrio del posicionamiento del cráneo facial mandibular, ¿ya? Esto es esencial, ¿ya?, especialmente, ¿no es cierto?, para mantener también la postura de la cánula de forma correcta y que no impacte en la vía aérea, ¿ya? Esto también es fundamental también para generar ciertos equilibrios musculares que nos permitan seguir estimulando luego después los reflejos motores orofaringes necesarios para mantener reflejos tan básicos y tan necesarios como son, como es la dilución no nutritiva, ¿ya? A esto también se le pueden agregar otro tipo de ejercicios, ¿no es cierto?, pasivos que tienen relación con algunos tipos de movimiento de mantención del tono y rango, el movimiento cefálico, ¿no es cierto?, que están en directa relación con la mantención de la musculatura suprayoidia que puede llegar a impactar de forma positiva o negativa dependiendo cómo esté, ¿cierto?, en todo lo que tiene que ver con el movimiento iolaríngio que es vital para un cierre, ¿no es cierto?, laringe y protección de la vía aérea. A esto también le podemos agregar otro tipo de ejercicios, ¿no es cierto?, en este caso también pasivos que fomentan, mantienen y previenen, ¿cierto?, que todos los mecanos receptores ubicados en la cavidad oral respondan a los mínimos umbrales necesarios para que se activen todos los reflejos motores orofaringes necesarios para mantener un flujo, ¿no es cierto?, salival continuo, ¿ya? En estos pacientes en que no cooperadores pueden llegar a aumentar, ¿no es cierto?, la acumulación de saliva, ¿no es cierto?, y el que no manejen secreciones y que se acumule una gran cantidad de secreciones no solamente en orofaringes, sino que también en estos espacios preglóticos, ¿ya? Fundamental el higiene oral, yo creo que en otras clases también se ha fomentado, ¿no es cierto?, la importancia del higiene oral, de mantener una cavidad oral limpia, hidratada, ¿no es cierto?, labios humectados, ¿no es cierto?, y eso va en directa relación con justamente mantener toda la sensorialidad oral, ¿no es cierto?, mantenida en estos pacientes que es fundamental, luego, ¿no es cierto?, para que se generen las respuestas necesarias para manejar diluciones no nutritivas que tienen que ver justamente con el manejo de secreciones a posterior. Avancemos con la diapositiva. Gracias. Otro tipo de abordaje tiene relación entonces ahora con la minimización de la secuela y este tipo de abordaje, ¿no es cierto?, donde podemos seguir manteniendo algunas acciones que realizamos de forma anterior, ¿no es cierto?, aquí se pueden agregar otro tipo de acciones y es porque está ya más relacionado con un paciente que ya está despertando, que ya está un poco más conectado con el medio, que te puede obedecer algunas órdenes simples, ¿cierto?, y entonces podemos empezar a agregar también otro tipo de acciones en la cual, bueno, el higiénio oral es una acción que es transversal a cualquier tipo de abordaje, independiente si el paciente es cooperador o no es cooperador, ¿ya?, es una acción que siempre debe estar y que siempre va a ser una acción que va a prevenir, que también va a fomentar y que va a facilitar ciertas acciones, ¿ya? Lo otro tiene que ver con la ecualización de presiones que está relacionado con mantener y estimular la funcionalidad, ¿no es cierto?, de la vía aérea, especialmente si queremos mantener, ¿no es cierto?, los reflejos protectores de la vía aérea superior, ¿ya?, que están conectados con las degluciones no nutritivas en todos sus aspectos, ya sea espontánea, la estimulación o voluntaria. La ecualización de presiones está relacionada, ¿no es cierto?, con el flujo de aire subglótico que podamos aportar y que podamos realizar, ¿no es cierto?, y que es un procedimiento que tiene que ser realizado por profesionales que tengan experiencia, ¿no es cierto?, que hayan hecho este tipo de procedimiento antes y que tengan muy bien planificado cuál es el objetivo de generar esta ecualización de presiones y en qué nivel del mecanismo protector de vía aérea queremos trabajar, ¿ya? si es con el manejo de degluciones solamente espontánea o queremos ir avanzando con algo a nivel de estimulación de deglución, o sea, con estimulación del reflejo degluatorio previamente tal que tiene un comando distinto o con el manejo de secreciones y flujos salivales en general, ¿ya? Para eso, ¿no es cierto?, la ecualización de presiones se tiene que coordinar y trabajar bien con la actividad de deglución no nutritiva que se va a realizar. Es conveniente que este tipo de actividades ojalá se hagan en conjunto, ¿no es cierto?, entre el fonoaudiólogo y el quinesiólogo, ¿no es cierto?, para que se haga una actividad muy bien programada, ¿no es cierto?, se sepa muy bien cuáles son las presiones de aire que vamos a utilizar y cuáles son las respuestas que tenemos que esperar para que sea una acción bien eficiente y optimicemos bastante bien el tiempo. También, a este nivel, podemos generar también algunas facilitaciones con la comunicación no verbal, ¿cierto?, y a través de comunicación aumentativa, alternativa, podemos facilitar, ¿no es cierto?, la comunicación entre el equipo y el usuario y eso también va a favorecer positivamente la actitud, ¿no es cierto?, o bajar la ansiedad del paciente y claramente el equipo también va a tener una mejor comunicación y ambos van a tener mejor recepción con respecto a los mensajes que se quieran entregar. Aquí también se puede, ¿no es cierto?, trabajar comunicativamente no verbal y podríamos también comenzar a avanzar con algunas cosas que tengan que ver con la afonación o con aspectos que tengan que ver con el habla. La siguiente, Rodrigo, por favor. La estimulación de la dilución no nutritiva es esencial, es primordial. Esta es una parte de los mecanismos protectores de la vida aérea. Una cosa es activar el reflejo, ¿no es cierto?, activar el input, ¿no es cierto?, para que se genere un reflejo del utero y probablemente tal, ¿ya?, y lo otro tiene que ver cuáles son otras maniobras u otras estimulaciones que hacemos para que la mecánica de esta acción refleja, ¿no es cierto?, se vaya acompañando efectivamente de mecanismos protectores de la vida aérea que sean eficientes y que efectivamente disminuyan, ¿no es cierto?, la cantidad de secreciones del paciente y las pueda manejar mejor y que esa cantidad de secreciones que puedan aumentar, efectivamente el paciente las pueda dirigir hacia la vía faringodigestiva y no hacia la vía aérea superior, ¿ya? Por tanto, la estimulación de la dilución no nutritiva desde un primer minuto es fundamental, ¿ya?, pero recordar que se tiene que acompañar con otros objetivos afines que tengan que ver justamente con el acompañamiento de una mecánica, ¿no es cierto?, que sea segura. Una cosa es activar el reflejo deglutorio en donde efectivamente el paciente pueda deglutir, ya sea de forma espontánea, ¿no es cierto?, o a estimulación o a voluntaria, dependiendo del nivel de cooperación que tengamos con el paciente, ¿ya? Y la otra es que existe un movimiento yolaríngio que se acompañe, ¿no es cierto?, a este movimiento, ¿no es cierto?, que existe una medialización, ¿no es cierto?, cordal que acompañe también justamente este reflejo. Por eso, ¿no es cierto?, la inyección de aire subglótico en este minuto es fundamental, ¿ya?, saber con qué litro partir, ¿no es cierto?, cómo espera la respuesta del paciente, ¿ya?, qué ejercicio o qué estimulación le puedo generar en este minuto para que justamente la inyección de aire subglótico sea eficiente, sea productivo, ¿ya?, y para eso, ¿no es cierto?, la coordinación entre el fonoaudiólogo y el quinesiólogo creo que es fundamental, ¿ya? Para eso también tienen que tener muy claro cuál es el objetivo a trabajar. Si voy a trabajar una dilución nutritiva espontánea, si quiero trabajar una dilución nutritiva, ¿no es cierto?, o sea, perdón, no nutritiva a estimulación, si lo que quiero fomentar es aumentar el movimiento yolaríngio para que la excursión laringea sea más amplia, ¿ya?, o si de alguna manera quiero ir estimulando a la medialización, ¿no es cierto?, de las cuerdas, de los pliegues vocales, o que quiero que éstas se junten y generen fonación, etc. Tienen que tener muy, muy, muy claro cuál es el objetivo que se quiere lograr en ese minuto, ¿ya?, y dependiendo de eso, organizar muy bien este procedimiento, ¿ya? La inyección de aire sublótico si bien tiene objetivos que tienen relación con la funcionalidad de la vía aérea superior, también tiene, ¿no es cierto?, funcionalidades comunicativas. Y a través de esto, ¿no es cierto?, podemos generar en un principio, ¿no es cierto?, la funcionalidad funatoria, ¿no es cierto?, y de ahí con otras habilidades comunicativas que se pueden acompañar. ¿Rodrigo? Gracias. Ahora, este procedimiento, ¿no es cierto?, la inyección de aire sublótico, es un procedimiento que se considera que puede generar alto riesgo de aerosolización, por tanto, voy a hacer hincapié en que se haga, ¿no es cierto?, con personas que estén capacitadas, que hayan tenido experiencia con la realización de este tipo de procedimientos, hay que considerar todas las EPP, ¿no es cierto?, y todos los resguardos que su institución, ¿no es cierto?, ha manifestado y ha declarado, ¿ya? Se recomienda que la persona con tracotomía en este minuto, ¿no es cierto?, el usuario al cual vamos a realizar el procedimiento, se encuentre con mascarilla quirúrgica, ¿ya?, siempre inyectar aire humidificado, ¿ya?, y utilizar el menor flujo posible para que efectivamente se realice la acción que queremos determinar. Es decir, dependiendo del objetivo que queremos realizar, idealmente que se realice con el menor flujo posible ante esa respuesta. Y para que eso ocurra, es esencial el trabajo preventivo previo que se haya realizado. Entre mejor se haya realizado ese trabajo preventivo, lo más probable es que el usuario responda a los mínimos flujos, ¿no es cierto?, para las respuestas que queremos ir, ¿no es cierto?, generando dependiendo del objetivo propuesto en aquella sesión. ¿Rodrigo, la otra? Aquí tenemos un resumen un poquito del flujograma, ¿no es cierto?, de lo que hemos, había explicado anteriormente, ¿no es cierto?, es necesario usar un correcto uso, ¿cierto?, de la GPP, porque es un procedimiento con alto riesgo de aerosol, ¿no es cierto?, chequear, como muy bien dijeron, ¿no es cierto?, los otros compañeros anteriormente, que sellar el CAF, no sobrepasar los 32 centímetros de agua es muy importante, ¿cierto?, aspirar las secreciones por el puerto suplótico, idealmente, ojalá, si está el kinesiólogo a haber hecho alguna, ahí, quimio respiratorio o algo que nos ayude que el paciente esté en óptimas condiciones respiratorias en aquel minuto, ¿no es cierto?, inyectar el aire, humedificado, ¿no es cierto?, partiendo por los más bajos flujos e ir viendo y la respuesta del paciente, es ideal que uno busque la dilución y no la tos, por eso es importante que uno sepa cuántos son los flujos que voy generando, qué son las respuestas que tengo que ir observando y cuál es la tolerancia que también tengo que ir midiendo, ¿ya? Y, a la vez, ¿no es cierto?, puedo ir siguiendo avanzando en diferentes objetivos hasta llegar, ¿no es cierto?, a una función fonatoria que me permita determinar cuál es el mínimo flujo que yo puedo generar en el paciente, o sea, que puedo otorgar en el paciente y que otorgue una función, ¿no es cierto?, laringe, en este caso, por ejemplo, fonatoria, ¿ya? El paciente tiene que estar usando más cría quirúrgica, ¿cierto?, y a la vez, ¿no es cierto?, en este procedimiento siempre estar acompañando de algunos ejercicios y de algunas actividades que tengan relación con la dilución no nutritiva, ¿no es cierto?, y el mecanismo dilutorio asociado, ¿no es cierto?, a la dilución no nutritiva. En relación a las prácticas tenientes al retiro de la tracheostomía, es súper importante recordar que más allá de la recuperación respiratoria, muchas veces la pérdida de presiones asociada a la permanencia de tracheostomía y durante mucho tiempo también el tubo antotraqueado en aquellos pacientes que cursaron durante larga data ese tipo de implementación, genera alteraciones en la dilución, y ese puede ser un factor importante a considerar que demore el alta de los pacientes. Actualmente tenemos que conseguir que las camas se liberen mucho más rápidamente y tenemos que conseguir que los pacientes salgan de los hospitales y una de las trabas muchas veces es la permanencia de tracheostomía o la permanencia de sondas en las sonderales. Para ello, ¿cierto?, es importante tomar algunos resguardos, todos los que sean necesarios, ¿cierto?, para poder conseguir, por un lado, el adecuado control de la dilución de secreciones, ¿cierto?, ¿ya? Y por otro lado, ¿verdad?, la ingesta segura de al menos una consistencia. Esta última es una condición deseable, pero no es mandatoria para que una persona pueda ser candidata, en este caso, a una pálvula de defonación, ¿cierto?, y posteriormente el retiro de la tracheostomía, con la que la persona ya logre el control y dilución de sus secreciones, pudiésemos hacer ese tipo de procedimiento. Más adelante, podemos seguir progresando y avanzando y, de hecho, va a ser mucho más simple y sencillo, ¿cierto?, conseguir que la persona pueda manejar al menos alguna consistencia nutritiva, ¿cierto?, que cumple sus parámetros nutricionales, si estamos con la tracheostomía ya fuera, ¿cierto?, de esta persona. Hay muchos tipos de tracheostomías en el país, ¿cierto?, cada vez van llegando más, ya actualmente tenemos tres que son las más frecuentes, sin embargo, probablemente las más frecuentes sean las chailes, ¿cierto?, o las cortex. acciones para el abordaje en realidad temprano asociado, ¿verdad?, a poder tolerar la válvula de afonación y general siempre es transversal, dilución nutritiva también puede ser deseable si es que se ha avanzado, ¿cierto?, en la dilución nutritiva, avanzada, ¿verdad?, en la ingesta de primeros bolos, ¿verdad?, principalmente puede ser algún tipo de líquido espesado que no genere ningún tipo de compromiso respiratorio, ¿cierto?, en dosificaciones que sean bien consideradas, ¿cierto?, y una cosa que es esencial y que muchas veces los pacientes o las personas que han estado con la instrumentalización de la vía aérea dificulta, ¿cierto?, la progresión y la salida de la instrumentalización es una descoordinación de la respiración de dilución. Hay que recordar que cualquier persona que ha estado sometida a ventilación mecánica se descoordina este ciclo y muchas veces tenemos personas que terminan deglutiendo, ¿verdad?, durante la inspiración o con una reserva respiratoria muy baja que les impide poder generar mecanismos protectores después de la dilución en el caso de alguna caída hacia la vía respiratoria. La tos es deseable pero bajo estas condiciones es un poco más complejo. La idea es principalmente asegurar, ¿cierto?, la dilución no nutritiva, ¿cierto?, si es posible la nutritiva con algún tipo de contenido y por sobre todo la coordinación respiración de dilución. Si estos dos aspectos están bien, ¿cierto?, están funcionando en metidos protectores, probablemente la tos puede ser usada solamente en caso de emergencia y probablemente no tenga que ser activada, ¿cierto?, o estimulada de manera tan trascendental. También siempre hay que recordar que el abordaje rehabilitador incluye la voz y el habla, ¿cierto?, como parámetros para poder facilitar la comunicación tanto con el equipo y posteriormente con la familia si estamos pensando en el alta del paciente. ¿Quiénes son los candidatos entonces a la implementación de una válvula de afonación o válvula de dilución, como también se le llama, depende de la función que le estemos dando. Esencialmente que sea un usuario o una persona con dilución de secreciones espontáneas, ¿ya?, que sus secreciones sean dilutidas de manera espontánea con un acúmulo mínimo, ¿cierto?, dentro de la caviar y la faringe y la laringe, ¿ya?, que además tenga una dilución voluntaria o facilitada, vale decir, cuando uno le pida y que diluta sea capaz de hacerlo, ¿ya?, ya sea con o sin ayuda externa y que esta dilución, ¿cierto?, logre imprimir sobre la faringe al menos parcial. ¿Por qué parcial? Porque estamos hablando de un paciente que todavía no hemos implementado la válvula de afonación, por tanto, tenemos muy poca presión intraoral y por tanto, el poder propulsar el bolo bajo esas condiciones es muy difícil, por tanto, pedir algo que ya per se estamos nosotros interfiriendo por tener el CAF inflado, ¿cierto?, o porque está instrumentalizada la vía aérea, sería algo ya que escapa incluso a las manos de una persona que no tenga ningún tipo de condición. Por tanto, con que tenga un clígido de ser la faringe o al menos parcial a una dilución voluntaria o facilitada, ya estamos hablando de que es un paciente que está en condiciones de poder implementar la válvula. Consideraciones para la implementación de válvula, todas las EPP necesarias considerando posible la realización, ¿cierto?, eso es súper importante. Además, la persona debe utilizar mascarilla quirúrgica al igual que en otros procedimientos que ya hemos conversado hoy día, evitando la agregación de gotitas. Es deseable intentar la obturación inmediata. Si no es factible, partir con válvula de afonación. Hay que recordar que la válvula de afonación no tiene filtro, ¿cierto?, el aire ingresa, ¿cierto?, la vía respiratoria inferior seco, sin humidificación, ¿verdad?, con partículas y que favorece la tos. Tenemos que tratar de hacer un procedimiento que disminuya la posibilidad de tos y por tanto, si es posible y hemos recorrido todo este camino que hemos mencionado hasta ahora, la obturación puede ser una buena opción de manera inmediata. Si no es factible, como les comentaba, iniciar con válvula de afonación. Y ahí tenemos, ¿verdad?, solamente ingreso por una sola vía. Al lograr obturar, se sugiere determinar la presión respiratoria mantenida por 15 minutos, debiendo ser esta menor a 12 centímetros de agua. Es una sugerencia, ¿cierto?, en el caso de que los equipos puedan contar con este tipo de evaluación, principalmente para poder descartar algún tipo de obstrucción de la vía aérea, pensando en sujetos sobre todo que han tenido una vía aérea instrumentalizada con un TET, por ejemplo, durante mucho tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se puede medir la presión respiratoria mantenida? Con insumos básicos, un cafómetro, ¿cierto?, unido por una manguera de oxígeno, ¿cierto?, al puerto de oxígeno de la válvula de afonación que tiene que estar tapada. En este caso, por ejemplo, con leucoplast, no funciona bastante bien. Funciona, por tanto, la válvula de afonación como una obturación, más que como una válvula de afonación porque está sellada, ¿cierto?, también la entrada. Y con eso podemos ir midiendo, ¿cierto?, la presión que tiene que ser menor de 12 centímetros de agua. También se puede hacer con una válvula NIFTI, ¿cierto?, que esté bien obturada en los extremos para poder hacer la medición de la presión. La prueba de obturación, también aquí planteamos un flujo que es simultáneo. Arriba aparecen las actividades que debe hacer el paciente, abajo lo que debe hacer el profesional, ¿cierto?, que puede ser un quinesiólogo o un fonoaudiólogo, en el caso de donde no haya la posibilidad de contar con fonoaudiólogos, que es la realidad de muchas UPC, lamentablemente, y sabemos que la celeridad es súper importante al respecto. Tenemos al paciente, cumple los criterios que ya han mencionado, usa la mascarilla quirúrgica, ¿cierto?, ¿ya?, el profesional se coloca el correcto, utiliza los EPP que son correspondientes al riesgo de aerosol y siempre aspirar la secreción por puerto subglótico si este existe, si no existe, utilizar una aspiración endotraqueal por sistema de aspiración cerrado, ¿ya?, recién ahí se dice un sifla del CAF, ¿cierto?, y se intenta la obturación siempre durante la expiración, vale decir, al sujeto se le pide que inspire, haga una apnea, ¿cierto?, para hacer una apnea siempre tenemos que tener una pequeña milifracción de expiración para poder cerrar las cuerdas vocales, durante ese proceso necesitamos que el paciente haga la apnea, ¿sí?, ¿para qué?, para tener una reserva respiratoria, en el caso de que tenga que limpiar y despejar la vía aérea, ¿cierto?, estas no caigan hacia abajo, la vía respiratoria, sino que puedan ser levadas hacia arriba, ¿cierto?, y poder ser deglutidas, ¿cierto?, idealmente. Si falla, implementamos la válvula de deglución o de fonación, ¿cierto?, ¿ya?, si vuelve a fallar, ¿cierto?, a esta válvula, vamos a tener que revisar junto al equipo qué es lo que pasó, porque probablemente el sujeto no era un candidato y se insufra nuevamente el CAF. En el caso de que, ¿cierto?, el sujeto logre solamente la implementación de válvula de deglución o fonación, ¿cierto?, se intenta a las 24, 48 horas después, ¿cierto?, nuevamente con una obturación, ¿ya?, de acuerdo a lo que decía el equipo nuevamente. Si el sujeto ha logrado correctamente la obturación, ya sea por los dos caminos que hemos mencionado, siempre medir la presión respiratoria durante 15 minutos, que ya sabemos que tiene que ser menor a esos centímetros de agua, mantener la obturación y hacer el correcto retiro en el caso del profesional de la SPP. Si el sujeto se mantiene obturado, siempre permanece con la mascarilla quirúrgica puesta, ¿cierto?, para evitar algún tipo de riesgo de contaminación por gotilas. Consideraciones para la decanulación, superada la condición respiratoria por la cual el paciente fue instrumentalizada su vía respiratoria o su vía aérea, además debe tener 24, 48 horas de acturación continua de acuerdo a la condición clínica de cada sujeto, cada paciente. Hay que recordar que hay pacientes que a lo mejor tuvieron una vía aérea difícil, una complicación, ¿cierto?, pacientes que han tenido por ejemplo una presión respiratoria mantenida superior a 12 centímetros de agua u otro tipo de complicación que a lo mejor requieren un seguimiento mayor a 24 horas. Los 24 horas pueden ser los estándares en pacientes que han tenido una muy buena evolución. Personas además que tengan ningún signo clínico de aspiración de secreciones durante dicho tiempo y parámetros respiratorios dinámicos estables durante todo el tiempo que ha estado obturado, ¿sí? Además, se recomienda como prueba complementar la evaluación clínica de la dilución, ¿cierto? La persona debe tener tres test de tensión negativos para la dilución de salida y secreción realizada de manera sucesiva cada ocho horas. Hemos visto que las personas que cursan con COVID-19 tienen fluctuaciones importantes en tanto la respiración y también como la dilución, ¿ya? A veces son durante el día, otras veces son durante la noche, ¿cierto? Y por tanto tenemos que asegurarnos de que no haya ningún tipo de riesgo de aspiración. Tres test de tensión separados cada ocho horas es lo recomendable. Dos gotas de algún tipo de colorante vegetal, ¿cierto? Azul o verde cada ocho horas y seguimos con el patrón estándar, ¿cierto? De aspiración que ya tenga establecido kinesiología y enfermería más una aspiración de los 15 minutos después de haber colocado la tensión en boca. Muchas gracias por escucharnos. Tengo un gráfico de cómo ha aumentado los contagios en Chile y que esperamos que podamos mantenerlo bajo control y sobre todo todos nosotros sanos, el personal de salud y también la gente fuera de la salud para que nos podamos cuidar a nosotros y cuidar a los demás también. Antes de partir con las preguntas que se nos han hecho les quería mostrar una infografía que habíamos hecho, una forma de mantener el material mucho más disponible en las cuales tenemos una infografía la cual va a ser para el manejo del paciente en tracheostomía, ¿cierto? En las diferentes etapas tenemos ahí la etapa 1 cuando este paciente está, esta persona está en ventilación mecánica con la tracheostomía instalada para después pasar al número 2 donde el paciente ya puede haber dejado el ventilador si esto ya está destetado del ventilador y para después un número 3 que puede ser posterior o Rodrigo ahí me corrige complementario o paralelo el manejo de la deglución y de la decanulación en este paciente. Ahí también la infografía aparece cuáles son los pasos para poder abrir este sistema de circuito de ventilación mecánica sin mayores riesgos y también los otros procedimientos de la utilización de la válvula de afonación o de obsturación para el paciente en tracheostomía. También tenemos otra infografía que es la que se refiere al tubo endotraqueal el tubo endotraqueal en las cuales tenemos acá los principios de cuidado del manejo de la vía aérea ¿cierto? que son universales para estos pacientes en ventilación mecánica un buen uso de la fijación del tubo endotraqueal un riesgo que no queremos que ocurra ¿cierto? queremos ser lo más eficiente y efectivo y seguro de nuestro manejo es que el paciente no se estuve de forma accidental que no sea antes del momento todos sabemos la reintubación tiene mucho más riesgo que la primera intubación y también este tubo ¿cierto? donde adquiere especial importancia del CAF que lo queremos revisar en 30-32 centímetros de agua que queremos que sea también una revisión segura y eficiente la idea es que usted revise la presión del CAF cuando ingrese a hacer algún otro tipo de procedimiento que no solo ingrese solamente a revisar el CAF sino que este ingreso a la unidad del paciente con los elementos de protección personal que se ha discutido sea lo más eficiente posible no reiterada ¿cómo movilizar de forma segura el tubo endotraqueal ¿cierto? para esto este maniobra principalmente de prono o algún otro movimiento que se quiera hacer con el tubo la idea es que una persona se encargue de la vía aérea y logre hacer un pinzamiento con los dedos del tubo al mismo tiempo que se fija en la cara cosa que siempre en la cara con el tubo vayan en el mismo camino los mismos recomendaciones respecto a la apertura del circuito ¿cierto? que es un momento muy peligroso que se debe hacer cada cierto tiempo como cambio de filtro cambio de cánula existirán también algunas desconexiones no programadas ustedes que están en la clínica sabrán que eso es una condición que ocurre aquí hay algunas recomendaciones para que eso no ocurra la prevención asociada a la neumonía asociada al ventilador mecánico la hemos utilizado durante bastante años adquiere nuevamente especial importancia por el número de pacientes que existen en ventilación mecánica donde están ahí bien claro qué es lo que debemos hacer también aparece un abordaje preventivo y minimizador de secuelas de la deglución y comunicación que la hace principalmente el equipo de fonaudiología ¿cierto? pero que también ellos participan del equipo y en algunos centros donde no existe el fonaudiólogo se trabaja de forma interdisciplinaria para lograr este abordaje estas infografías van a estar disponibles para ustedes la idea es que vayan con un código QR este código QR los va a dirigir al texto original o al texto en extenso donde están explícitas las referencias y el manejo más completo y más detallado de cada una de estas intenciones muchas gracias nuevamente esperamos ahora sus preguntas y que podíamos discutir Félix justamente estaba revisando las preguntas que nos llegaron al chat y va una para ti dice el ventilador me imagino que el monorama genera más riesgo de aerosoles perfecto el ventilador monorama según mi experiencia hablar de la experiencia después de la referencia primero da un poco más de miedo y da un poco más de temor como tenemos este puerto exhalatorio que está fugando y que lo sentimos mucho más cerca de nosotros uno pudiese pensar que ese ventilador tiene más riesgo de aerosolización pero siguiendo la referencia técnica la indicación técnica con el correcto filtrado del aire a la aspiración este circuito este sistema de monorama debería no representar riesgo para el personal de salud siempre asegurar que las conexiones estén bien puestas que estén aseguradas cierto que el café esté inflado y que el dispositivo que utilizamos ya sea el HMF o el filtro EPA dependiendo en qué condiciones estemos cumpla con las características técnicas que le solicitamos cierto que sea filtro que sobre todo filtre bacteria viral sobre 95% y otra pregunta también para ti Félix ¿por qué para abrir circuitos en tubos endotraqueales debemos hacer pausa inspiratoria y en tracheostomía debemos hacemos lo mismo pero en expiración? pero en expiración claro la idea es que en el ventilador mecánico es más fácil implementar la pausa inspiratoria en la que va a estar ahí más más disponible para más ventiladores tienen esta pausa inspiratoria pero lo que se quiere en los dos tipos de pacientes debe ser la misma consideración cuando esté el circuito desconectado no queremos que tenga posibilidades de filtro de expiración hacia el ambiente entonces va a depender de nuestra condición del paciente va a depender de lo colaborador y de las características cognitivas que tenga este paciente cómo nos va a poder cómo nos va a poder responder yo creo que una falta una pausa inspiratoria ahí me genera un poco más de confianza porque si el paciente no lo logra tolerar va a ir hacia la inspiración lo cual nos va a proteger a nosotros como personal de salud ¿Rodrigo? Ahora distinto al caso de pacientes que están en implementación de válvula de dilución que ya han salido con interés en mecánica lo que necesitamos es segurizar la vía respiratoria por tanto una pausa en expiración que es casi poco perceptible que es inspirar a hacer una apnea existe una pequeña expiración que es para poder cerrar las puertas vocales y poder producir la protección de la vía aérea si eso no ocurre y hacemos una pausa en la inspiración el paciente deglute y nuevamente hace una inspiración todas las secreciones que puedan estar acumuladas ahí porque está continuando con el ciclo inspiratorio van a quedar esa vía respiratoria por eso la importancia de tener una inspiración completa una pausa una mínima inspiración que no es casi perceptible en gusto y nuevamente seguir después una deglución y una expiración posterior de esa para poder limpiar las secreciones que puedan quedar en vía respiratoria perfecto ahora una que puede ser cualquiera de nosotros responderla dice ustedes mencionan filtro HME HME filtro bacterioclático filtro HEPA me pueden orientar de cuál es cuál de cuál es cuál de esos filtros con fotito ah pero yo lo puedo mostrar puedo mostrarlo nuevamente sí la principal diferencia entre esos filtros es la capacidad de filtrado que tengan como dijimos hay que leer las recomendaciones técnicas que tiene el fabricante en cada uno de estos equipos debería venir bien implementado cuál es cuál es el dispositivo que estamos utilizando pero la gran diferencia va a ser en cuanto a la capacidad de filtrado entonces tenemos el HME que tiene la F de filtro y que al mismo tiempo es intercambiador de humedad y temperatura que es diferente que es diferente a este filtro HME que solamente nos asegura el intercambio de humedad y temperatura en el paciente recordemos que un paciente con tracheostomía o con tubo sufre un bypass de su vida fisiológica y por lo tanto las características de humedad y temperatura que deberían ser 37 grados celsius 100% de humedad relativa 44 miligramos de agua de humedad absoluta se logran tanto con el HME que sería pasivo como con el humidificador activo que sería la cámara calefactora pero que debemos nosotros estar seguros si es que tiene o no tiene la capacidad de filtro el HME tiene la capacidad de filtro y lo debe decir explícitamente en el empaque del material el HME lo mismo no va a nombrar filtro si es que solamente es HME y por otro lado nos queda un poco más abandonado el filtro EPA que aparece aquí a la derecha que es un filtro que no tiene características de humedificación de humedificación no genera humedificación para el paciente por lo tanto si tenemos un filtro EPA utilizado en nuestro sistema tenemos que estar seguros que tenemos un sistema de humedificación que lo complemente puede ser un HME un HME al lado del filtro EPA o una cámara calefactora con el filtro EPA instalado perfecto esta pregunta es para Rodrigo dice o para Belén podríamos concluir entonces que una prueba de tensión de saliva positiva no es contraindicación para uso de válvula de fonación ahí vamos a ver luego junto con Belén pero depende a ver cuando se realiza la prueba de válvula de tensión en un paciente en el cual se ha desinsuflado el CAF pero no se ha implementado la válvula de fonación muy probablemente salga positiva porque las presiones no se han ecualizado y lo que estamos haciendo solamente es que llega parcialmente algo de aire en ese caso claramente a pesar de que la tensión sea positiva el paciente es candidato a esta válvula porque va a conseguir presiones arriba y el rendimiento del utero debe ser funcional si a pesar de la implementación de válvula de fonación el paciente sigue teniendo tensiones positivas muy probablemente recordando la seguridad del paciente sobre todo que tenemos un paciente con cuadro respiratorio complejo lo ideal sería reinflar el CAF y partir con estimulación a través de aire subglótico hasta que el paciente tenga mejor rendimiento del utero ¿sí? genial ahora también hay alguna consideración a punto de vista de la higiene oral que podría mejor facilitar Belén perdón sí complementando tu respuesta es que uno tiene que tener claro cuál es el uso de la válvula de fonación no solamente pensar que el uso de la válvula de fonación tiene una connotación fonatoria entonces hay que recalcar eso por ende dependiendo de si tenemos una cánula con aspiración subglótica o no si contamos con ella o no claramente puede ser una alternativa justamente para generar esta estimulación de presiones que tiene que ser en un tiempo muy limitado bajo ciertas condiciones pero por eso tienes que tener muy claro justamente cuál es la función que se quiere generar cuál es el objetivo de esa estimulación y dependiendo de eso es lo que se va a estimular el tiempo que se va a estimular y bajo qué condiciones se va a realizar probablemente una válvula de afonación en un paciente con tensión positiva con válvula de afonación se ha utilizado solo como rehabilitación y no como mantención y probablemente en un par de sesiones de rehabilitación con válvula de afonación a pesar de la tensión positiva logremos que el paciente tolere todo el día con válvula de afonación sin la tensión nuevamente Rodríguez te quería aprovechar de preguntar también Rodríguez estos 12 centímetros de agua que se miden en el paciente con la válvula de afonación o de oclusión qué significa qué información nos entrega que sea más de 12 centímetros por ejemplo principalmente es cuánto es la resistencia que opone el tracto respiratorio al flujo del aire por tanto si tenemos un flujo en el cual tiene mayor resistencia y por tanto por ejemplo tenemos una parálisis cordal que no hemos detectado en este momento porque el paciente no ha podido fonar y tiene una difonía y no podemos hacer una suferoscopía porque están cortadas por así decirlo porque es un producimiento de alto riesgo una buena forma por saber que eso está presente ahí es a través de este aumento de la presión de flujo mismo ocurría por ejemplo con un gronuloma por ejemplo u otro tipo de dema u otro tejido que esté obstaculizando el flujo de aire hace la vía a la superior rodrigo en ese mismo en ese mismo sentido cuando las válvulas de fonación o los tapones de oclusión saltan porque el paciente tose o genera mucho flujo expiratorio eso es un signo de que la válvula pudiese haber estado mal instalada o que tenía también un conflicto de espacio como lo mencionaba pueden ser las dos opciones y también tiene que ir un poco con la expertise de la persona que lo puso muchas veces claro se salta y lo colocan de una manera muy superficial porque tratan de no es un poco incómodo colocarlo en el tapón porque muchas veces tienen que presionar la entrada de la tracheostomía y por tanto se hace de manera muy sutil tiene que quedar bien anclado de hecho hay válvulas que tienen un sistema de click para que quede más asegurada pero claramente si está bien posicionada fue bien adicionada a la entrada del tubo y aún así salta claramente es un signo que hay que tomar de alerta y nuevamente ahí corre mayor importancia o relevancia el medir las presiones hay que hacer una reunión hay que ser enfático en justamente la medición de las pruebas respiratorias el que salte hay que verificar bien si saltó efectivamente de forma espontánea o si estuvo asociado a una tos si salta porque estuvo asociado a un proceso oxígeno toseó la verdad es que no nos interese a lo mejor es un buen signo incluso si esto no es así uno tiene que evaluar paso a paso qué fue lo que pasó y lo más probable es que hay que reconsiderar evaluar la resistencia de la vía aérea para Natalia nuestra enfermera universitaria a quien aprovechamos también de felicitar un día atrasado pero por su día feliz día en esta condición tan extraña que estamos viviendo Natalia te queremos preguntar si en vez de usar lidocaina en spray se puede utilizar la instalación a ver hay un par de estudios en pacientes donde se le realizó broncoscopía donde se utilizaron los tres métodos tanto en lo venoso instalación y en spray y en realidad las diferencias fueron casi nulas ahora instilar significa aperturar abrir la vía aérea por lo tanto es algo que nosotros no queremos realizar por el riesgo de aerosolización por lo tanto instilar en realidad en este contexto deberíamos no recomendarlo por esa razón pero en resultados finalmente podría funcionar también se ha visto que la instalación produce también el traspaso de esta unidad hacia la vía inferior y favoreciendo la neumonia asociada al ventilador mecánico exactamente y Natalia también ¿cómo están limpiando estos cafómetros que se utilizan para la medición de presiones? ¿Cuál es el procedimiento de limpieza de este material? Bueno en realidad la limpieza en general es similar para todos nuestros elementos lo que se hace es una solución con detergente sabemos que cualquier detergente puede ser jabón produce una apertura del manto lipídico del virus por lo tanto exponemos su material genético así es que cualquier como bien digo detergente puede servirnos se hace la limpieza externa posteriormente se hace un enjuague la idea es que todo esto sea lo más en seco posible y finalmente lo que aplicamos es alcohol isopropílico muy bien Natalia también una pregunta vamos a aprovechar el rasgo de gestión que tiene nuestra querida enfermera y queremos saber dijimos por ahí que la tracheostomía favorecía la salida del ventilador mecánico y también pudiese por tanto favorecer la salida de unidades de cuidado intensivo hacia salas más básicas ¿existe alguna recomendación en cuanto al manejo de estos pacientes de tracheostomía en salas de menor cuidado de canulación accidental por ejemplo? o sea la idea la idea es que los pacientes salgan de la unidad de paciente crítico no solamente de UCI sino que de los intermedios ya de canulados ¿ya? ¿por qué? porque en las salas hay menos personal por lo tanto hay menos visualización de lo que ocurre con los pacientes sabemos que las tracheostomías pueden ocluirse pueden obstruirse en cualquier momento por lo tanto la idea siempre es hacerlo antes de que se salga de la UPC exacto la tracheostomía presenta bastantes ventajas ya la hemos discutido pero también ciertos peligros ciertos riesgos de canulación taponamiento los mismos pacientes también se las pueden retirar a veces sí así es muy bien Rodrigo una pregunta para ti entonces la pregunta es ¿cómo manejar el evaluar la prueba de oclusión cuando nuestro paciente presenta un estrior de la vía aérea y de saturaciones también cuando nuestro paciente no está estable como para hacer esta prueba de oclusión? Ahí en esas condiciones el paciente lamentablemente no es candidato a obturación sobre todo cuando tenemos estrior inspiratorio probablemente incluso en ese tipo de estrior como el más severo tengamos una parálisis cordal bilateral en la cual tengamos una dificultad de entrada de aire tengamos incluso atrapamiento de aire producto de las puertas vocales en la posición que están y eso puede explicar incluso la saturación un paciente que está o que se define como candidato a obturación tiene que tener un flujo aéreo que sea permeable que permita ¿cierto? el mantener la oxigenación y en el caso del estrior es un indicador probablemente de que algo está obstruyendo y en ese caso primero es la prueba de presencia de temperatura mantenida u otra ¿cierto? que pueda evaluar y determinar ¿cierto? que existe algún tipo de obstrucción al flujo y lamentablemente ¿cierto? probablemente hacer algún tipo de estudio endoscópico ¿cierto? para determinar cuál es la causa y asegurarnos de que no sea una práctica sin cordial ¿cierto? sobre todo en este caso tenemos estudios bilaterales ¿sí? perfecto muchas gracias por las preguntas muchas gracias por la participación yo de mi parte quiero recordarles ¿cierto? a los asistentes a que los insto a revisar la página medicina guionmedio intensivo punto cl hay muchas charlas hay mucho material disponible que está ahí dispuesto para que todos lo puedan consultar y que podamos llevar de mejor manera a nuestros pacientes también a nuestras personas que están aquí en riesgo otra recomendación también es recordarles que en coronavirus punto hospitaldigital punto cof punto cl también se encuentra información y está la disposición de profesionales 24 7 para que puedan realizar consultas desde todo Chile en los temas que ustedes consideren necesarios en el manejo de estos pacientes COVID-19 recuerdo que las recomendaciones van a estar pronto disponibles para que las puedan descargar ¿cierto? además de la presentación que resuelve algunas dudas pero van a estar a disposición igual que las infografías en la página web muy pronto muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias